Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la Palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente les saludo deseando que el amor y la abundancia de nuestro Señor les acompañe siempre. Les saludo como cada miércoles deseando que el amor y la paz de Cristo estén en cada uno de ustedes. Soy Elvin Castro y les traigo la Palabra del Señor en nombre de nuestra Iglesia Metodista Unida, Edport, desde la ciudad de Gadesburg, en el estado de Maryland. Este día meditaremos la lectura que se encuentra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, comenzando en los versículos del 13 al 21, en el cual vemos cómo la gracia y el amor de Jesús hace que sus seguidores sean llenos de su abundancia y que cada vez que aparece o que parece que no hay nada que hacer para poder alimentar a tantas personas que le siguen y que cada día son más al escuchar su mensaje, ellos sean testigos del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero, queridos hermanos, escuchemos lo que nos enseña este pasaje bíblico. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, Tráedmelos acá. Y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, esta es palabra de Dios. Queridos hermanos, en el milagro de la multiplicación de los panes, sucedieron cosas que quizás no nos hemos dado cuenta. Pero para eso, este día vamos a conocer y vamos a entender su significado. Hay cinco claves para conocer el milagro de la multiplicación de los panes. El milagro de la multiplicación de los panes es uno de los milagros más hermosos que Jesús realiza a su pueblo. Pues en este milagro de la multiplicación, Jesús revela un poderoso signo de su amor para con todos los que le siguen. En este milagro de la multiplicación de los panes, Jesús involucra a sus discípulos para que brinden su ayuda y colaboren con el reino de Dios. Los panes y los peces los ofrece un muchacho, como signo de lo que ofrece el pueblo de Dios. De aquí es que sabemos que Dios actúa en medio de nosotros, para nosotros y con nosotros. Miles de personas que presenciaron este milagro no entendieron completamente el propósito de Jesús al realizarlo. Pues luego de lo que la gente vio, la señal que Jesús había hecho, comenzaron a decir, Ciertamente, este es el profeta que ha de venir al mundo. Jesús, sabiendo que tenían la intención de venir y hacerlo rey por la fuerza, se retiró de nuevo a una montaña por su cuenta. Las personas no entendían el propósito de Jesús con este milagro. Jesús no estaba interesado en impresionarlos para que pudieran convertirse en su rey y derrocar al antiguo gobierno romano bajo el cual vivían. Jesús, queridos hermanos, quería mostrarles la riqueza y la abundancia del reino de Dios. Lo que podemos apreciar del milagro de la multiplicación, en muchos de los milagros que obró Jesús, pedía que las personas pusieran algo de su parte. Aunque sea algo pequeño, para poder dar de comer a la multitud, pidió unos pocos panes y peces. Con eso multiplicó y hasta quedó de sobra, como lo dice San Mateo en el capítulo 14, los versículos del 17 al 21. Para curar al ciego de nacimiento, le pidió que fuese a lavarse la cara en el pozo, aún, recordemos, estando el ciego, como lo revela Juan en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 7. Para curar al paralítico, al tuyido, le pidió que se levantara él solo y que tomara su camilla. Para proporcionar el vino en Caná, pidió a los sirvientes que llenaran los cántaros con agua. Cuando Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea, entró en un pueblo. Si se recuerdan, le salieron diez leprosos, se detuvieron a distancia y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les pidió algo. Vayan y preséntense con los sacerdotes. Esto lo revela Lucas en el capítulo 17, en los versículos 11 al 19. En cada milagro, queridos hermanos, Jesús pedía la manifestación de la fe en algún acto concreto por parte de quien esperaba el milagro. Cinco claves para entender el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Les invitamos a que los conozcan y para eso vamos a comenzar con la primer clave. ¿En la actualidad ocurre este milagro? Es una pregunta que nos debemos hacer. Quiero contarte esta hermosa historia que pasó en cierto día. Quizás esto pueda abrirnos a todos el entendimiento un poco más. Se trata de una niña que se llamaba Teresa, tenía ocho años. Su hermanito se llamaba Andrés. Estaba muy enfermo y no tenía dinero para la operación. Teresa oyó decir a su padre, solo un milagro puede salvar a Andrés. Teresa tomó sus ahorros, se fue a la farmacia y le dijo al farmacéutico, Mi hermano está enfermo, ¿cuánto cuesta un milagro? El farmacéutico se agachó y le preguntó a la niña, ¿cuánto dinero tienes? Ella respondió, un dólar y cinco centavos. Estupendo, eso es exactamente lo que cuesta un milagro para los hermanitos, contestó el farmacéutico. Cogió el dinero de la niña y le dijo, Llévame a tu casa, veamos si tengo la clase de milagro que necesitas. Aquel hombre era un cirujano, pero al niño y quedó bien. Su madre decía, esa operación ha sido un verdadero milagro. ¿Cuánto habrá costado? Teresa, una niña pequeña, sonreía. Ella sí lo sabía. Costó un dólar y cinco centavos, más la fe de una niña. Para dar vida, hacer feliz, ayudar, amar, perdonar, no necesitamos mucho. Basta una sonrisa, una buena palabra, un abrazo sincero, una cálida acogida, estar ahí. Pero además, Jesús podía multiplicar los panes. La clave número dos, ¿cómo ocurrió el milagro de la multiplicación? En realidad, la historia comienza con Herodes, que encarceló y decapitó a Juan el Baptista. Y Jesús sabe que puede correr la misma suerte, porque actúa como Juan el Baptista. Por eso, él decide prudentemente desaparecer de esa escena por unos días, y se montó en una barca para ir a un sitio tranquilo y apartado. Pero la gente se enterará a dónde irá, y llega por tierra antes que él. Total, queridos hermanos, Jesús desembarca y se encuentra frente a una gran multitud que lo está esperando. La gente estaba asombrada y curiosa. ¿Quién es este Jesús, que se preocupa tanto por los enfermos y tiene tanto poder, que hasta sana a muchos de ellos? ¡Qué sorpresa nos trae! Aquel día, especialmente Jesús, viendo tanta gente, sintió compasión. Ve a aquella multitud agobiada y enferma. La observa, la mira con profundidad. Lee en sus rostros el dolor, la enfermedad, el agobio, y se pone enseguida a curarlos de sus enfermedades, a enseñarles muchas cosas y a atender con cariño a cada persona que se acercaba a él. Era una gran multitud, si se recuerdan, cinco mil hombres sin contar a las mujeres y los niños. Jesús les alimenta primero con la palabra de vida y después con el pan multiplicado. Ni siquiera espera que se lo pidan. Él se adelanta, va cayendo la tarde, y los discípulos le dicen que despida a la multitud, pero Jesús les reta, denle ustedes de comer. Ellos se excusan diciendo, solo tenemos cinco panes y dos peces. Eran de un muchacho previsor. También en la Patagonia argentina, una de las características del así llamado hombre del desierto es que siempre lleva algo de comida cuando sale de casa. Jesús los tomó, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos y ellos a la gente y comieron todos hasta saciarse y recogieron doce cestos llenos de sobras. La tercera clave, hermanos, que podemos ver es el milagro de la multiplicación de los panes en otras épocas. Así es. En otro momento de la historia, también se realizó otro milagro de la multiplicación de los panes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, 42-44, se narra cómo el profeta Eliseo alimentó a 100 personas con un poco de pan de cebada. La historia fue así. Llegó un hombre de Baal, Salisa, trayendo al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y grano recién cortado, en una alforja. Eliseo dijo, dáselo a la gente para que coman. Pero su servidor respondió, ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coma, replicó él. Porque así habla el Señor, comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Ambas historias se parecen bastante, ¿verdad? Estas alimentaciones también recuerdan el maná en el desierto. Así lo recuerda el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 31 al 51. Después de contar la multiplicación de los panes. La clave número 4 es lo fruto de este milagro. El humanismo del Hijo de Dios es una historia de compasión. La iniciativa de alimentar a la muchedumbre es de Jesús. Nadie se lo pide. Pide la colaboración de los hombres, diciéndole a los apóstoles, denles ustedes de comer. Y comienza con aquellos cinco panes y dos peces del muchacho. Es un milagro, fruto de la oración, generosidad y de la abundancia. Y fueron saciados, dice en el versículo 12, pero sin derroche. No se bota nada. Recogieron doce cestas de pedazos de pan de cebada, como lo dice el versículo 13, es decir, una cesta llena de sobras. Y para finalizar, queridos hermanos, como la quinta clave, nos encontramos con el milagro de la multiplicación y la eucaristía. Dice el Evangelio, Jesús tomó, bendijo, partió y dio. Son las mismas palabras de Jesús en la última cena, que celebramos en cada momento, en cada servicio. Cuando nos vamos a la iglesia y con tritos recibimos ese o vivimos ese gran momento, como lo es de la eucaristía. Cuando Jesús instituyó la eucaristía, es la única historia milagrosa que se encuentra en los cuatro evangelios. La eucaristía es el significado principal en ellos. Asimismo, la posición arreglada de la gente sentada en grupos sobre la hierba. La oración de invocación y bendición. El acto litúrgico de partir el pan. El paralelo inmediato a la muerte de Juan el Juan Bautista. Todas esas acciones son pistas inequívocas que señalan a la celebración de la última cena del Señor. Más aún, Jesús poco después hablará a la misma gente del pan de vida, que es su cuerpo inmolado. Curiosamente, solo son los panes y no los peces, los que son específicamente repartidos a los discípulos para distribuirlos. Hoy en día también, Jesús espera que nosotros, que pongamos algo de nuestra parte para confirmar así nuestro desprendimiento. Estoy seguro de que Dios, así como realizó el milagro de la multiplicación de los panes y peces, Él también multiplicará lo que le damos hasta 70 veces 7. Pero tenemos que entregarle algo. Tenemos que dar todo nuestro esfuerzo, pues Jesús, queridos hermanos, estará siempre dispuesto a dar lo que pidamos o lo que le pidamos a Él, siempre y cuando lo hagamos con absoluta fe y mucha entrega. Como le dijo Él a sus discípulos, que si creen, verán la gloria de Dios. Ahora, la pregunta para esta semana, ¿qué estamos dispuestos a darle a Jesús? Lo meditaremos y se lo diremos al Señor en la oración diaria que tenemos en ese encuentro mutuo con Él. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Y recordemos que con Jesús, con nuestro Padre Celestial, Dios, todo lo tenemos. Sin Él, nada somos. Bendiciones. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gadesburg, Maryland.